Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Esta noche toca el turno a la mesa de investigación, esta colaboración entre los colegas de la revista Contralínea y Sin Censura Televisión. Y hoy tengo el gusto de recibir en el estudio de Sin Censura a nuestro compañero, a nuestro colega, a nuestro amigo Sosimo Camacho. Bienvenido Sosimo, buenas noches. ¿Cómo estás Luis Guillermo? Qué gusto, qué gusto saludarte a ti, a todo el equipo y por supuesto a la audiencia, es un gusto siempre. Muchísimas gracias Sosimo. Hoy con dos temas que traen en la agenda en la revista Contralínea. Uno de ellos me parece además crucial, fundamental, este cambio en la correlación, este cambio en la dinámica de la lucha contra las drogas que se plantea a partir de la visita del presidente López Obrador a Colombia y en la que ambos mandatarios proponen un cambio de lógicas. No sé si le guste a Estados Unidos, pero lo proponen y es muy interesante. Totalmente Luis Guillermo y de hecho nos interesa plantear este tema en el marco pues de estas fechas de la celebración de la independencia de México porque la guerra contra las drogas impuesta por Estados Unidos al mundo y particularmente a los países de América Latina pues ha tenido que ver precisamente con esta subordinación en materia de seguridad, con una subordinación también en materia incluso de políticas públicas. Se utilizó, se ha utilizado durante mucho tiempo Luis Guillermo el tema de las drogas pues realmente para apuntalar los intereses de Estados Unidos en América Latina y vaya que tanto México como Colombia han sido víctimas históricas de esta supuesta guerra contra las drogas, este modelo de combatir supuestamente al narcotráfico que ha diseñado Estados Unidos. Entonces es muy relevante un cambio de paradigmas en estos instantes sin además el permiso ni la tutela de Estados Unidos. Creo que quizá uno de los más relevantes actos que tuvo el presidente López Obrador en esta visita a Sudamérica sea esta cumbre latinoamericana sobre drogas y el planteamiento que hacen ambos países, México y Colombia, de transitar de la política de lucha contra las grandes mafias a una política que dé alternativas económicas a los agricultores pero también que deje de ver a estos dos países como pues como los malos en la película, ¿no? Sí, porque ha sido muy fácil para Estados Unidos pues en realidad echarle la culpa a otros de un problema muy grave. Creo que tendríamos que poner en contexto este asunto porque pues Estados Unidos primero tendría que revisarse por qué su sociedad requiere tal cantidad de drogas. En primer lugar, ¿por qué tienen una sociedad que requiere tal cantidad de drogas? En primer lugar. En segundo lugar, una cosa es el trasiego que hay de distintos países con rumbo a Estados Unidos y otra cosa es el trasiego al interior de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que hasta la última calle en la última ciudad en Estados Unidos haya la posibilidad de conseguir cualquier tipo de droga? Eso nos habla de una maquinaria muy bien aceitada de distribución al interior de Estados Unidos y me parece que Estados Unidos tendría primero que responderse a sí mismo sobre estas dos circunstancias porque lo otro ha sido criminalizar a sociedades enteras. Es lo que ha hecho Estados Unidos y decíamos particularmente México y Colombia. Dos espejos prácticamente de cómo Estados Unidos ha impuesto una política de drogas supuestamente para combatir el narcotráfico, pero Luis Guillermo, si me apuras, pues son 50 años de esta política y son 50 años de fracaso. Porque para nada que se ha detenido el consumo de drogas en Estados Unidos y si no es heroína viene la moda de la cocaína y si no es la cocaína vienen las metanfetaminas y si no viene hoy el fentanilo. Es decir, prácticamente son 50 años entre comillas de fracaso de la propia DEA y de toda la política estadounidense, pero es que habría que preguntarnos si realmente ha tenido como objetivo combatir las drogas o utilizar el pretexto de las drogas para incidir en las políticas internas de estos países. Sobre todo pensando que mucho tiempo la política de Estados Unidos, digamos, simbolizada en esta especie de certificación unilateral, pues puso en jaque a gobiernos democráticamente electos. Recordemos, por ejemplo, la terrible década de los 80 en Colombia, que prácticamente fue la década de sangre y muerte en Colombia. Recordemos lo que pasó en México hace apenas unos años con el rápido y furioso que impuso Barack Obama y que aceptó Felipe Calderón. Es decir, en esta lucha desigual, como bien la comentas, Estados Unidos ha impuesto una dinámica, ha impuesto una lógica, pero los resultados están ahí sin conocerse. Sí, en el asunto de que hoy Estados Unidos está lamentándose la muerte de 100 mil personas al año tan solo por el consumo de fentanilo. Es algo, pues sí, muy impactante, doloroso, por supuesto. Para nada nos regodeamos de esta suerte que está padeciendo Estados Unidos en esa materia, esta sociedad estadounidense. Sin embargo, sí tendríamos que señalar que, bueno, pues para nada han servido, por lo menos supuestamente, para combatir el propio trasiego de drogas. Decíamos, poniendo en contexto esta reunión México-Colombia, sin la tutela ni la autorización de Estados Unidos, me parece que es un paso muy importante para realmente asumir una manera distinta de enfrentar este flagelo, que no se reduce a un asunto de policías y ladrones. No se reduce a un Mátalos en Caliente, de Felipe Calderón, por ejemplo. No se reduce a utilizar el propio fenómeno del narcotráfico con fines de contrainsurgencia. Ahorita, si quieres, volvemos a ello, Luis Guillermo. Sino aquí de lo que se trata, precisamente, es de atacarlo de manera integral. Y para poderlo atacar de manera integral, pues me parece que este paso que están dando, ojo, es México y Colombia, pero no solo. Aquí, en esta, fue una cumbre, finalmente, de más países latinoamericanos que también ya tienen un problema importante, pues hay que ver lo que está ocurriendo en Ecuador en estos días. Tienen un problema también importante en ese sentido. Pero me parece que, de entrada, pues se le está apostando por atacar las causas de este fenómeno. Atacar las causas sin descuidar tampoco, pues, lo que tiene que ver con la cuestión punitiva. Es decir, detener a aquellos que están en flagrancia, detener a aquellos que se ha identificado, hacer labores de inteligencia en materia de lavado de dinero. Todo eso tiene que ser de manera integral. Pero me parece que lo principal son las causas y, dos, considerarlo también un asunto de salud. Entonces, esto, de hecho, desde hace mucho tiempo, por analistas independientes realmente en materia de seguridad nacional, de narcotráfico, es algo que habían recomendado a México y a toda América Latina y a Estados Unidos. Pero, pues, siempre con la idea de que Estados Unidos es el que marca esta agenda, pues no había tenido la oportunidad. Por eso, me parece incluso, Luis Guillermo, que no se le ha dado el suficiente valor en los propios medios de comunicación a esta cumbre, porque prácticamente están modificando toda una manera de combatir el narcotráfico que impuso Estados Unidos desde hace 50 años al propio continente. De lograr, de lograrse esta nueva política, de llevarse a cabo, de implementarse, incluso, aunque no sea en su totalidad, me parece que va a ser un cambio significativo y ya, como bien apuntabas tú, para nada que le va a gustar a Estados Unidos, pero realmente es la vía para encontrar una solución a esto. Creo que los dos presidentes latinoamericanos fueron muy enfáticos en sus sentencias en esta cumbre, estimado Sosimo. El presidente Gustavo Petro planteó, sin ningún eufemismo, el fracaso completo, total, de la política internacional de Estados Unidos en materia de drogas y el presidente López Obrador fue todavía más allá y le dijo abiertamente hipócritas a los estadounidenses como punto de partida y como punto de ruptura con esta lógica que tú comentas, ¿no? Así es, y es que precisamente ya no van a tener tampoco esta bandera. En caso de que esto, obviamente no es algo que se acabe de la noche a la mañana, es algo que se tiene que implementar y que se tiene que desarrollar, aplicar en el transcurso de los años, pero incluso esa bandera de que son criminales porque criminalizaron a toda una sociedad. Prácticamente se criminalizó a la sociedad colombiana y a la sociedad mexicana y hay que recordar las campañas electorales en Estados Unidos hoy prácticamente diciendo que son los migrantes los que introducen el fentanilo. Aprovecho aquí incluso pues para destacar una investigación de nuestro colega José Reyes en el que con información del interior de Estados Unidos se había, está claramente demostrado que son ciudadanos estadounidenses los que mayoritariamente ingresan el fentanilo a Estados Unidos y no lo hacen por túneles, no lo hacen con drones, lo hacen por las garitas legalmente establecidas y eso está aceptado incluso por las propias instituciones de Estados Unidos. En ese sentido, pues sí, comentar que tienen por eso una gran responsabilidad para nada, ni son los migrantes, ni tampoco son los mexicanos como sociedades enteras o los colombianos. Otro asunto, Luis Guillermo, que está ocurriendo con esta situación es de que vemos cómo abundan los, entre comillas, estudios de la DEA porque realmente cuando uno se mete a analizarlos, vemos que tienen una intención política, no es de que no tengan información, claro que tienen información muy importante, pero generalmente tienen intención política y todo se reduce a decir que es el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, las reminiscencias del cártel del Golfo, que son lo que queda de los Zetas, lo que queda del nuevo cártel de Juárez o el de Tijuana, los que prácticamente controlan el trasiego de drogas, no solamente a través de México, sino incluso al interior de Estados Unidos. Y tú dices, híjole, ¿realmente Estados Unidos le deja a otros ese gran negocio que representaría en su propio territorio el trasiego de drogas? Ahora resulta que son tan duchos los integrantes del crimen organizado mexicano que son imposibles de detectar allá al interior de Estados Unidos, pues no. Entonces me parece que también a eso se refiere el presidente de México cuando habla de esta gran hipocresía con respecto del trasiego de drogas. ¿Tú crees que esta postura de los dos países más estigmatizados por Estados Unidos en su lucha aparentemente contra el narcotráfico logren cambiar la dinámica, por ejemplo, de la DEA? ¿Logren cambiar esta política de intervencionismo abierto y flagrante de instituciones como esta? Pues, Luis Guillermo, yo creo que ya la están cambiando. Bueno, me parece que todavía los resultados no se ven y también es algo que no le interesa destacar a los grandes medios de comunicación. Recordarás que precisamente con el cambio a la ley de seguridad nacional en este país en el primer año de gobierno y luego después un reforzamiento hace apenas que será cosa de 3, 4 meses, pues expulsó a los agentes de Estados Unidos que ya estaban cometiendo incluso ilícitos. Es impresionante leer la propia exposición de motivos de esta ley que fue cambiada a la Ley de Seguridad Nacional porque de manera clara se dice agentes extranjeros estaban cometiendo delitos incluidos el secuestro, por ejemplo. Estaban metidos ya en delitos que tienen que ver con el propio trasiego de drogas. Entonces, recordarás aquella campaña en contra de que se expulsaran a estos integrantes de la DEA y de otras corporaciones que hay en Estados Unidos. Nosotros documentamos 13 agencias estadounidenses con presencia en México en su momento durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. No solamente era la DEA ni el Servicio Secreto o la CIA, sino muchas otras, pues son expulsados. Y recordarás esta campaña, incluso en algunos columnistas, de estos periodistas supuestamente expertos en materia de seguridad nacional, que su expertiz venía de lo que le filtraban los propios grupos de Genaro García Luna a ellos, ¿no? Pero bueno, estuvieron, se pusieron, recordarás, pues muy violentos, me refiero en la manera de criticar, diciendo que cómo era posible que México expulsara a la DEA. Y había varios de ellos que decían que en México prácticamente íbamos a vivir una suerte de enfrentamientos armados en todas las calles, etcétera, porque ya no iban a estar cuidándonos los sacrosantos de la DEA. Entonces, me parece que ya ha habido cambios, este es uno, y me parece que Colombia va en ese mismo sentido. Es algo, decía yo, te decía Luis Guillermo, que me parece muy importante que no sea sopesado lo suficiente ni en medios de comunicación. Yo creo que en la academia lo hará ya, siempre va un poco más atrás porque tiene otra manera de analizar las cosas. Lo empezarán a sopesar porque sí se trata de un cambio de paradigma muy importante. Y me parece que lo están logrando simple y sencillamente cambiándole, poniéndole otro juego, otro tablero al propio Estados Unidos porque en México, en el caso, expulsó ya a la DEA. No quiere decir que se acaben los acuerdos, pues no, sigue habiendo acuerdos de intercambio de información, etcétera, pero hay que recordarlo, la DEA aquí ya realizaba operativos sin siquiera avisar a las autoridades mexicanas. Y en una abyección realmente vergonzosa, el gobierno de Felipe Calderón les dio la oportunidad de incluso encabezar operativos armados en territorio nacional, algo que lo prohíbe la Constitución. Entonces me parece que es importante recuperar esta soberanía en materia de política, de seguridad y antidrogas. Y yo creo que tanto Colombia como México, por la vía de los hechos de manera pacífica y con un trabajo político que me parece fino, pues sí, están poniéndole un dique a Estados Unidos. Esta sumisión, esta supeditación del gobierno mexicano a la política antidrogas de Estados Unidos llegó a su punto culminante sócimo en la era de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El plan Mérida, la iniciativa Mérida que impulsó Hillary Clinton y que impulsó Barack Obama prácticamente puso de rodillas a las instituciones mexicanas y permitió la intervención, como bien dices, flagrante, abierta de las instituciones, no solo la DEA, el Departamento de Estado también, el FBI incluso en México, y también permitió una intromisión total por parte del gobierno de Estados Unidos en estas circunstancias. ¿Cómo ha operado el cambio que se planteó en el gobierno de López Obrador y qué tan exitoso ha sido este proceso de emancipación, que le llamo yo, de la lógica estadounidense? Pues me parece que en este terreno es muy importante. Habrá otros que es más difícil, la cuestión económica, otro tipo de situaciones que pues México, de manera, podríamos decir que histórica, tiene una serie de dependencias frente a Estados Unidos, pero en esta materia de seguridad me parece que se ha avanzado de manera importante. Pues recordar que precisamente, ya bien lo comentaba Luis Guillermo, durante este sexenio, en primer lugar el de Felipe Calderón, cuando prácticamente se acepta esta propuesta de guerra contra las drogas, recordarás que Felipe Calderón nunca, como candidato, llamó que iba a haber una guerra contra las drogas, nada por el estrés, no se le había ocurrido absolutamente nada. Cuando pierde las elecciones y es impuesto por los poderes fácticos de este país en la presidencia de la República, recordarás que Felipe Calderón no se podía parar en ningún lado. En todos lados se le recriminaba por espurio y además había una efervescencia de movimientos sociales con mucha inconformidad en ese momento. Y Felipe Calderón declara, entre comillas, la guerra contra el narcotráfico después de reunirse con el embajador de Estados Unidos en México. Prácticamente ahí Estados Unidos le da el respaldo al gobierno de espurio, desde mi punto de vista de Felipe Calderón, y lo que ocurre es que, a cambio, Felipe Calderón acepta la tutela en materia de seguridad. Por eso entonces declara una guerra, una supuesta guerra contra el narcotráfico que antes ni siquiera estaba en el propio panorama. Entonces, y recordar algo, Luis Guillermo, podrían decir, bueno, pero es que en ese entonces recibimos con la Iniciativa Mérida aviones, bueno, aviones, helicópteros, artillados, recibimos una serie de capacitaciones y la DEA se metió hasta la cocina. Y tendríamos que preguntarnos, ¿y de qué sirvió? Si tuvimos a el sexenio más violento desde la época de la Revolución Mexicana. No sirvió absolutamente para nada. De hecho, podríamos decir, Luis Guillermo, resulta que la DEA estaba aquí con todos sus agentes y el que encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública de este país era un integrante del narcotráfico de nombre Genaro García Luna. Entonces, en ese sentido, no podemos nosotros decir que es que sin la DEA no podemos hacer nada. No, qué bueno, qué bueno que ya no tienen esa posibilidad, esa facultad de estar, porque estaban incluso cometiendo ilícitos. Entonces, me parece, Luis Guillermo, que ya hay resultados muy, muy claros. De entrada, no quiere decir que el problema esté resuelto. Y para que se resuelva, va a tardar todavía mucho tiempo porque la descomposición es muy grande. Pero, Luis Guillermo, a pesar de una campaña, y lo digo con toda honestidad, de una campaña en los medios corporativos, en los grandes medios de comunicación, por su tamaño me refiero, por el dinero que manejan, hay una campaña prácticamente que señalan que hoy la seguridad está peor que antes. Y me parece que es un ejercicio de su parte, de ellos, deshonesto, porque tú recordarás, tú reporteaste también mucho, has reporteado todo este asunto, Luis Guillermo, y recordarás cómo incluso por YouTube se llegaron a transmitir decapitaciones del narcotráfico. Tenemos masacres como la de, tanto el sexenio de Calderón como de Peña Nieto, pues estamos hablando de San Fernando, estamos hablando de Tlatlaya, estamos hablando de las de Coahuila, que desaparecieron a un pueblo entero. Es decir, es algo que con todos los problemas, que no se han solucionado todavía hoy, y que hay mucha violencia, que se sigue, se tiene que seguir trabajando, pero no ha ocurrido a esos niveles. Entonces, me parece que ya es claro, en ese sentido, la curva ascendente iba de manera acelerada, lo que ha ocurrido primero, pues es una estabilización, y ahora ha venido una modesta disminución, pero me parece que incluso lo más importante es que se haya detenido esa curva ascendente. Entonces, ¿no está resuelto el asunto todavía? Pues no, pero yo creo que sí, de manera muy clara, hay ya resultados de una visión distinta de combatir el crimen organizado. ¿Cuáles crees que sean, estimado Sosimo, digamos, las líneas más importantes de esta nueva dinámica que plantean Colombia y México en la lucha contra el tráfico? ¿Qué elementos tendríamos que observar para ver si son efectivos y eficaces estas nuevas propuestas? Sí, me parece que son cuatro ejes los más importantes de esta visión, y la primera tiene que ver con la atención de las causas. Me parece que esta serie de programas que México ya está adoptando, que Colombia los adoptará ya dicho, a su manera, con sus propios recursos, etc., en materia de generar maneras de que la gente encuentre vida digna sin caer en las redes de estas organizaciones criminales, me parece que es de lo más importante. Las opciones para los campesinos, por ejemplo. Por ejemplo, de entrada, que ya recordarás que también, muy similar, el espejo Colombia-México es impresionante. Entonces, ellos tienen ese problema también allá. Entonces, me parece que ese es uno. El segundo es verlo como un asunto integral de salud pública. Es decir, que es lo preventivo, que es aquí donde dicen, bueno, necesitamos que no nada más haya condiciones dignas de vida para que no se enganchen a las organizaciones criminales, sino para que no se conviertan en consumidores. Hay que recordar que México, durante los últimos sexenios, se incrementó el número de personas consumidoras. Históricamente, México era solamente un país de trasiego. Ahora ya pequeño, pero empezó a crecer el número de personas, durante los últimos, empezó a crecer el número de personas que también eran consumidoras. Entonces, prevenir esa situación, que no se convierta en un problema de consumo, además, ¿no? Ese es el segundo. El tercero, me parece que tiene que ver con la inteligencia, tanto el tercero como el cuarto. Y, en primer lugar, la inteligencia de carácter financiero. Precisamente, pues, es lo que se tiene que estar combatiendo, intensificando, no escatimando, me parece, recursos para la inteligencia de carácter financiero, porque, finalmente, golpeando las finanzas, es como realmente se debilitan a los carácteres. No es tanto golpeándolos en enfrentamientos armados, deteniendo al capo X, que entonces llega al capo Y, etcétera. Entonces, sino en realidad, es golpeando las finanzas. Me parece que también ahí no hay mucho reconocimiento o mucha información, a veces, que se destaquen en los grandes medios de comunicación, pero también hay que recordar que México, en este sexenio, ha congelado la mayor cantidad de activos que se hubieran congelado en los últimos tres sexenios de manera conjunta. Entonces, me parece también importante esta parte del congelamiento de activos. La otra parte, pues, es la inteligencia que tiene que ver con los flujos, cómo operan las rutas de trasiego, toda esta parte, y que sí, en algún momento, todo eso se tiene que ir judicializando para que a estas personas vayan siendo llevadas ante la justicia. Me parece que eso es lo más importante y sí es precisamente un cambio de paradigma, porque incluso aquí ni siquiera estuvo presente Estados Unidos. Y no solamente desde el punto de vista simbólico, sino también por la vía de los hechos, los países latinoamericanos reunidos dijeron no necesitamos que nos vengas a dar alguna directriz, no necesitamos incluso que nos digas cuáles son tus propios intereses con respecto del trasiego de drogas. nosotros de manera autónoma y soberana decimos que podemos combatirlo aquí. Te sumas y ya veremos qué es lo que sigue, porque además van en bloque. Ahora, América Latina va a negociar en bloque con Estados Unidos la propia política antidrogas. Entonces, por eso decía, Luis Guillermo, que me parece que es un tema muy importante que no ha estado todavía bien aquilatado ahí en los meses. ¿Crees que ha sido eficaz en términos generales la política del gobierno del presidente López Obrador? Hay quienes hablan, escuchamos a nuestros analistas recientemente hablar de una política de brazos caídos en materia de procuración de justicia. La fiscalía prácticamente en este sexenio no ha hecho un trabajo relevante. Incluso desconocíamos, hablábamos ayer en la coyuntura informativa de los días actuales, hablábamos de que incluso desconocemos si hay alguna investigación en torno de Ema Coronel, la esposa del Chapo Guzmán y planteábamos que, bueno, quizá la política antidrogas de México fue eficaz en términos de humanizar esta mirada para atender las causas pero ineficaz en materia de procuración de justicia. Yo ahí lo que pienso, Luis Guillermo, es que no todas las instituciones van al mismo ritmo. Es muy complicado que todas las instituciones vayan al mismo ritmo y aquí en el caso de la Fiscalía General de la República sí, también particularmente siento que ha faltado un trabajo que acompañe a la propia los esfuerzos de procuración de justicia que están en la cancha del Ejecutivo Federal, me refiero de manera directa a la Secretaría de Seguridad Pública, las Fuerzas Armadas, porque hay que recordar también algo, Luis Guillermo, no solamente la Procuración de Justicia la que no está, podríamos decir, acorde o al mismo ritmo la Fiscalía General de la República, sino también el propio Poder Judicial. Hemos estado viendo la liberación prácticamente, hemos estado viendo la liberación de capos del narcotráfico, hemos estado viendo, por ejemplo, incluso la liberación de algunos que han sido capturados en flagrancia. El caso de estos que transportaban varios cientos de kilos de cocaína y que terminan siendo soltados por un juez porque dice que es que los agarraron en aguas nacionales y según ellos dicen la Marina tenía que haberlos detenido ya en tierra firme para que pudiera continuar el propio proceso. Impresionante estos tipos de rutas legaloides que encuentran para liberar ese tipo de personajes. Entonces, no solamente sería la Fiscalía General de la República la que está atrás en este otro esfuerzo que se está haciendo por otras instituciones sino también del propio Poder Judicial de la Federación que de hecho si me apuras un poquito Luis Guillermo me parece que todavía es más preocupante el Poder Judicial que la propia Fiscalía General de la República. Claro, aquí también habrá que plantear si esta nueva dinámica en términos regionales puede obligar a Estados Unidos a replantearse a repensar su propia estrategia interna hablábamos al principio de la conversación de que sigue siendo un misterio para todos y para todas porque Estados Unidos no hace un esfuerzo interno para detener estas redes para desarticular estas redes para aniquilar a estas redes que suministran drogas prácticamente a la puerta de sus ciudadanos. Sí, es impresionante que Estados Unidos teniendo esta capacidad en materia tecnológica para inteligencia para inteligencia financiera para detectar los flujos de dinero para este control que tienen sobre sus propias sociedades tú podrás advertir Luis Guillermo que si hay alguien que de momento quiere hacer alguna manifestación no autorizada y empieza a hacer algún tipo de manifestación política inmediatamente llegan llegan como si fuera algún se tratara de la captura de un terrorista es decir tienen muchas capacidades en Estados Unidos es una sociedad sumamente vigilada y que no puedan realmente detener este flujo de droga por la última calle de sus ciudades pues resulta por lo menos sospechoso y hay distintos análisis que se han hecho a lo largo de las últimas décadas pues señalando que es que Estados Unidos también es permisivo con un asunto de las drogas por dos asuntos el primero tiene que ver con una especie de control social y el otro tiene que ver con que la propia economía estadounidense depende ya en gran medida de los propios flujos del narcotráfico no solamente es un fenómeno que atraviesa la sociedad estadounidense es algo que es también mundial pero precisamente tal vez ahí esté alguna de las de las explicaciones otra explicación también podría ser de que pues no sabemos ni siquiera en los nombres de los narcotraficantes de los capos realmente allá en Estados Unidos las relaciones políticas que pudieran tener y otra otro asunto Luis Guillermo y que tiene que ver con esta imposición de la guerra contra el narcotráfico desde Estados Unidos hacia los países de América Latina y que tuvo un carácter contra insurgente recordemos que prácticamente Estados Unidos lanza esta guerra contra las drogas allá en Colombia también como una manera también como una manera de mantener a raya a las entonces entonces muy prestigiadas guerrillas me refiero por el nivel de moralidad que expresaban en ese entonces las FARC y el ELN que habían ocupado el 50% ya del país y todo parecía indicar que terminarían ocupando todo el país y por lo tanto por lo tanto Colombia se podría convertir en un país con textos que se les llamó en ese tiempo socialistas entonces una suerte de contrainsurgencia muy intensa y otra suerte de contrainsurgencia también en México como tú recordarás Guillermo ya lo platicábamos en una ocasión anterior sobre estos archivos que están en el Archivo General de la Nación y que dan cuenta de cómo se organizó el narcotráfico en México y que tuvo tintes siempre contra insurgentes primero contra la Liga Comunista 23 de septiembre contra el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas contra la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Género Vázquez etcétera con todos estos grupos prácticamente se utilizó a integrantes del narcotráfico en México para labores de contrainsurgencia entonces tienes tú has tenido también esa función la DEA en estos países y me parece que por eso también es de que Estados Unidos sí tiene que revisar la propia política porque incluso ya ni para eso le va a servir entonces yo creo que la DEA tiene 50 años decíamos de fracasos de corrupción hay que recordar que la propia DEA también ha sido encontrada en corrupción contratando incluso sexoservidoras o sometiendo prácticamente a personas a la trata de seres humanos entonces me parece que la DEA hoy tiene una crisis muy muy grande y tiene que replantearse la propia existencia incluso como tal de ese organismo aquí hay una pregunta que a mí me me ha rondado mucho una línea de investigación mi querido Sosimo que me que me parece que tendríamos que profundizar en el periodismo pero también en la academia la participación o la colaboración de periodistas y de medios de comunicación en esta en esta imposición de la narrativa de la DEA en la lucha contra el narcotráfico en nuestras regiones muchos periodistas y muchos medios de comunicación como ya lo mencionabas antes que prácticamente asumieron se asumieron como voceros de la DEA incluso a contracorriente de la soberanía mexicana en muchos casos y que nos impusieron una narrativa en la cual este esta institución era prácticamente impoluta prácticamente la única posibilidad de verdad en la en lo que estaba pasando en nuestros territorios y que cuando hemos ido descubriendo que se trata más de una imposición política pues han guardado silencio ¿no? Totalmente Luis Guillermo pues estás estás en el clavo de una situación muy no voy a decir nombres no voy a decir nombres pero desde aquí los estoy viendo y saben quienes son incluso quienes comparten mi apellido pues sí a eso también yo me refería cuando con qué animosidad se escandalizaron por la salida de la DEA y decían precisamente que México se iba a sumir en una violencia inaudita como no la habíamos conocido antes etcétera con de hecho muy molestos y también al unísono es decir de manera coordinada prácticamente la propia DEA les decía que pues que era momento de que la defendieran muchos de estos periodistas a los que las DEA la DEA los alimentaba con algunos datos para pues encumbrarlos en algunos medios de comunicación y que entonces así generaban entre comillas prestigio y que pues ahora prácticamente les dijeron que salieran en su propia defensa de hecho no sé si recordarás Luis Guillermo que precisamente en una conferencia de prensa del presidente de la república se refirió a este hecho López Obrador diciendo que aquellos había una serie de periodistas que estaban defendiendo con todo a la DEA que parecía que incluso eran parte de la DEA habría que ver cuántos en realidad periodistas son informantes en realidad también de esta de estas agencias porque sabes así lo hacen no solamente la DEA tenemos conocimiento de por ejemplo el FBI o la CIA que en algún momento a cambio de información y trato informativo con determinados periodistas les ofrecen pues que a cambio de información ellos también les dan información es decir pues se convierten en informantes de estas agencias habría que ver cuántos hasta libros han escrito con la información que les provee la DEA pero ¿a partir de qué? pues a partir de la relación que tienen hay un obstáculo en esta dinámica no vamos a decir nombres mire para que usted ya sabe quiénes son tampoco le vamos a dorar aquí la píldora hay una serie de obstáculos en esta en esta idea de imponer una nueva dinámica regional y Colombia tiene hoy quizá uno de sus momentos más críticos con la posición muy endeble del presidente Gustavo Petro y las fuerzas internas que buscan derrocarlo en el caso del presidente López Obrador también ha luchado a lo largo de todo el sexenio por pues contraponerse a estas a estos poderes fácticos que en algunos casos están vinculados también con el crimen organizado Sosimo que tanta expectativa de éxito puede tener este esfuerzo regional este esfuerzo conjunto tomando en cuenta que esas fuerzas fácticas siguen operando en ambos países y son muy poderosas son realmente son sumamente poderosas pues me parece el viermo que la moneda pues estará en el aire precisamente porque no hay manera de por ejemplo de saber si Gustavo Petro incluso terminará su propio su propio periodo luego de estos escándalos que han ocurrido alrededor de su hijo etcétera toda esta parte que a mí me parece también muy armada más allá de las propias responsabilidades que pudiera tener el hijo de Gustavo Petro sí me parece que se trata de una cuestión armada incluso probablemente desde antes de que asumiera la propia presidencia Gustavo Petro y que pues sí hay estas fuerzas de las oligarquías locales pero me parece incluso que México también en ese sentido está pues sirviendo de ejemplo y lo digo con humildad no con me refiero de ejemplo de de cómo incluso pues se puede mantener a raya a estos interés que son muy poderosos si hay oligarquías poderosas en América Latina pues están en México sin minimizar a las otras las otras son muy poderosas retrógradas y lo que sabemos pero las oligarquías mexicanas se adquirieron una gran relevancia en todo el continente a partir de su relación con las oligarquías en Estados Unidos entonces y qué ha ocurrido en el quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador la popularidad del propio presidente pues está a niveles realmente muy cercanos a como inició y si me apuras tantito Luis Guillermo en una en una de esas y termina igual que asumió o superior esto es un fenómeno muy particular porque habría que ver qué gobierno ya no en la historia de México sino de otras partes del mundo al quinto año de gobierno tiene esos niveles de popularidad de manera natural hay un desgaste en el ejercicio público entonces si tienes hay veces que a los tres años ya tienes una popularidad inferior a la mitad ¿no? por ejemplo entonces me parece que esta esta un el éxito de este cambio de esta política pues tiene mucho que ver con el propio respaldo social que encuentran estos gobiernos me parece que ahí está la clave la participación de instituciones como el ejército en el caso mexicano de las diferentes estructuras militares en el caso colombiano pues también ha sido muy cuestionada y puede formar parte también de esta de esta nueva idea de combatir al narcotráfico ¿crees que eso sea eficaz? ¿no crees que se ponga en riesgo en términos democráticos la estabilidad de los países? yo aquí pienso Luis Guillermo que en realidad esto ya se dio desde hace tiempo la militarización del propio país de México la militarización del combate a las drogas y no solamente del combate a las drogas de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico ya se dio en México ya se dio desde antes de este sexenio y podría incluso decirte algo Luis Guillermo se dio no solamente en el combate se dio en el trasiego los cárteres de narcotráfico están militarizados hay que recordar que precisamente durante el sexenio de Felipe Calderón lo que ocurrió fue una carrera armamentista entre integrantes de la delincuencia organizada los Zetas que era el grupo de élite que de manera total imaginemos este escándalo de manera total el cuerpo el grupo aeromóvil de los Gafes ahorita se me olvida el nombre el grupo aeromóvil de fuerzas especiales este grupo aeromóvil de fuerzas especiales de manera total se pasó procedían y se pasó como guardia pretoriana del líder del cártel del Golfo ahí empezó la militarización del narcotráfico en México que fue lo que ocurrió el que el cártel de Sinaloa al ver esta situación y no quedar en desventaja fue a contratar caibiles a Guatemala de las fuerzas especiales y lo que ocurre es que vemos entonces una carrera ya militar al interior del propio del propio narcotráfico esto vendría pues a incrementarse durante el sexenio de Felipe Calderón y pues vemos entonces prácticamente elementos militares de lleno en el trasiego de drogas ¿qué pasó en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa que me parece a eso se debe esta desaparición de ellos pues de que los estudiantes al tomar un autobús que llevaba drogas desnudaba prácticamente al batallón el batallón estaba metido en el trasiego de drogas entonces me parece que la militarización ya ocurrió desde antes y en efecto me parece que debe de haber un así como hay hoy un programa de la Guardia Nacional de efectivos militares que además sea parte de la propia Sedena toda esta parte también tiene que haber una ruta una hoja de ruta también de retiro y eso es lo que nos falta nos falta también un hoja de ruta así como así como hay una hoja para que la Guardia Nacional esté en todo el territorio nacional combatiendo al narcotráfico también nos falta una hoja de ruta de retiro de esa militarización en este caso del combate al narcotráfico pero tendremos que señalarlo la militarización ya se dio desde sexenios anteriores y en las dos días es decir tanto en el combate como en la propia ejecución del delito es un asunto sumamente complejo porque además involucra instituciones y un escenario convulso todavía convulso en algunas regiones quizá ya no con la virulencia que vimos en el sexenio de Felipe Calderón en el sexenio de Peque Peña Nieto pero que todavía tiene muchos blancos de oscuridad en algunos en algunas zonas del país Osimo ¿crees eres optimista en este sentido? creo que va a costar todavía mucho trabajo y estoy totalmente de acuerdo contigo el problema no está resuelto ahora la verdad es que no se va a resolver en seis años esa es la verdad entonces me parece que sí hay zonas del país en las que todavía es prácticamente imposible transitar si no tienes el permiso de estos grupos ilegales que prácticamente dan quién puede transitar o no por determinados lugares eso sigue existiendo tal caso no recuerdo si lo comentamos aquí Luis Guillermo contigo el de indígenas que se han incluso armado para repeler al cártel de los ardillos quién transita por la montaña baja de Guerrero si no es con el permiso de estos ardillos por ejemplo o en zonas de la tierra caliente entonces el problema sigue por supuesto que ahí está no nos tapamos los ojos ahí está y es importante que se profundicen las labores de protección sobre todo a estas personas pero si es importante también señalar con honestidad que para nada es lo que estaba ocurriendo en el sexenio de Felipe Calderón con estos incluso decíamos estas ejecuciones que hasta por YouTube se transmitían o recordarás también estos convoyes de camionetas con las siglas del cártel del golfo patrullando impunemente a plena luz del día decenas de camionetas por ejemplo la ciudad de Matamoros es decir este tipo de acciones donde ya el gobierno de facto en varias partes del país lo tenían estos grupos del crimen organizado me parece que eso no existe hoy con todo de los problemas que hay que no se han resuelto y que no cerramos los ojos hay que seguir poniendo el dedo en el retiro claro es una realidad muy compleja permíteme cambiar un poco de tema porque Contralínea está pues abordando también otras dinámicas sociales sumamente interesantes una de ellas la deuda histórica con los pueblos indígenas de México Sosimo creo que tienen ustedes ahí en agenda una una serie de asuntos sumamente importantes en ese sentido si Luis Guillermo pues en efecto de manera permanente Contralínea pues ha estado siempre interesada en lo que ocurre con los pueblos tribus y naciones de este país invisibilizados durante mucho tiempo por los medios de comunicación hasta la fecha invisibilizados por los grandes corporativos solamente son motivo de noticia cuando hay problemas cuando o cuando o motivo de folclor a veces la manera de abordar de estos medios corporativos de comunicación y pues no los pueblos indígenas son podremos decir que no solamente la parte fundamental de la conformación de este país sino hoy en día pues siguen siendo probablemente un reservorio muy importante de no solamente de materia de diversidad cultural sino de ejercicio político y decimos que hay una deuda histórica muy importante en este sentido yo creo que no se salda con este gobierno me parece que también hay una suerte me parece incluso de desconocimiento incluso sobre lo que ocurre con los pueblos indígenas de este país porque sin dejar de reconocer lo que tiene que ver con los apoyos sociales el presidente de la república constantemente señala que que bueno pues se les está apoyando como nunca antes en materia de recursos ya sea a través de algunos de los programas puede ser por ejemplo el que tiene que ver con créditos para la producción el que tiene que ver con los demás programas para adultos mayores para comunidad para alumnos de educación básica etcétera sí pero esto es una cuestión meramente desde mi punto de vista que tiene que ver con la cuestión económica y Luis Guillermo la deuda con los pueblos indígenas no solamente es económica es política y si uno recorre los principales o no los principales la mayoría de los pueblos las zonas indígenas las regiones indígenas de este país uno se va a encontrar con una demanda que hoy prácticamente está olvidada de las élites la autonomía y me parece que ese es el gran el gran pendiente que deja el actual gobierno hay que recordar que tenían la bandera el actual gobierno de también llegar e impulsar los acuerdos de San Andrés algo que ya ha quedado prácticamente fuera de la agenda ¿a qué se debe este este olvido? ¿ha sido incapacidad del gobierno de López Obrador o ha sido que la agenda inmediata de rescatar de la pobreza pues digamos sofocó el resto de las necesidades? Pues yo creo Luis Guillermo que son también enfoques distintos el gobierno mexicano actual con todo y lo que podemos nosotros por supuesto señalar de los avances que hemos estado reconociendo finalmente hay una parte que no compagina con estas demandas de autonomía porque las demandas de autonomía llevarlas no solamente a la práctica sino a las propias leyes vendría a dificultar algunos de los propios proyectos que este gobierno ha impulsado por ejemplo el Tren Maya por ejemplo el Corredor Transísmico toda esta parte del Transísmico desde bueno que atraviesa Oaxaca y la parte de Veracruz entonces me parece otro este plan en Sonora por ejemplo para la para la energía fotovoltaica energía solar por ejemplo también podría entorpecer el plan integral Morelos que está precisamente en Morelos y que tiene que ver con esta serie de ductos para gas y para petróleo etcétera entonces me parece que tuvo que ver eso con una suerte de postergación de de esta bandera de los acuerdos de San Andrés que hay que recordarlo pues era parte de la propia de las propias promesas dichas públicamente dichos públicamente de hacer realidad los acuerdos de San Andrés entonces me parece que hay hubo ahí ciertos escollos en esta en esta materia y por eso permanece esta deuda histórica con los pueblos indígenas decíamos desde el punto de vista económico pues es importante qué bueno que hay estos programas que hay que están llegando además a estas comunidades ahora me parece que si es importante que se retome lo de los acuerdos de San Andrés que finalmente es el respeto a los derechos y la cultura indígenas de este país y creo que eso va a quedar pendiente en algunos casos por ejemplo ahora que lo mencionas el tren maya el gobierno el gobierno de López Obrador pues ha entrado en conversaciones con los grupos indígenas con las comunidades mayas principalmente que en algunos momentos se opusieron o exigían explicaciones y también información respecto del proyecto y se lograron tender acuerdos con ellos pero esto me parece que entonces no ha sido suficiente el asunto por ejemplo con el tren maya me parece que hay con respecto de la propia aprobación de los pueblos indígenas recordarás que hubo una consulta sin embargo fue una consulta que también hay que señalarlo no fue una consulta que estuviera en el marco de lo que marca el propio convenio de México con la UIT precisamente para pueblos tribus y naciones indígenas ¿en qué sentido? en el que fue una consulta abierta a toda la población independientemente de si eran los dueños o no de las tierras exactamente entonces fue una fue una consulta abierta a todo mundo me parece que hubiera sido distinto el propio resultado si se si se hubiera consultado solamente a los dueños precisamente de este territorio indígena que eran las comunidades mayas entonces creo que en ese sentido no debemos de tenerle miedo a una avanzar en la autonomía hacia los pueblos indígenas de hecho hay muchos que son autónomos prácticamente de facto está en el caso por ejemplo de las comunidades zapatistas pero no solo porque uno podría decir bueno pues es que es un movimiento armado etcétera no podemos hablar por ejemplo de comunidades totalmente pacíficas pero que tienen una manera de gobernarse autónoma podemos hablar de los eris por ejemplo podemos hablar de los yaquis podemos hablar de los mayos con todos los problemas que tienen ellos precisamente que en estos momentos su territorio está muy amenazado pero así podemos ver a otras comunidades porque es una tradición indígena es parte de su propia cultura entonces podemos ver las comunidades nahuas de la costa de Michoacán por ejemplo entonces me parece me parece que no tendríamos que tenerle miedo a esta a generarles los espacios de autogobierno en el marco de una nación porque ha habido también Luis Guillermo una serie de campañas desde la derecha en contra de la propia autonomía indígena han dicho que es que se quieren separar del país es que quieren desgarrar a la propia nación y separarse como entes autónomos para nada esto está dentro del propio marco que ojo una parte de la constitución pues ya lo establece y que tiene que ver con el propio reconocimiento a sus maneras de gobernarse a sus maneras de su propia derecho a sus lugares sagrados a su convicción etcétera entonces me parece que esta deuda pues sí es parte de la falta de entendimiento y aquí sí de todos los signos políticos hay que recordar que los acuerdos de San Andrés no obstante que el gobierno mexicano en ese entonces de Ernesto Zedillo ya los había firmado al momento de la aprobación todos los partidos desde el de izquierda entre comillas que era el PRD pero que estaban los que hoy también son morena hasta el PAN todos estuvieron en contra de los acuerdos de San Andrés una traición me parece pues que ahí está porque ya se había firmado ya se había señalado y fue este miedo que les dio y ni siquiera es tanto Luis Guillermo a que digan es que se van a autogobernar sino a que se les tiene que pedir permiso para todo tipo de proyectos que quieran hacer sobre sus territorios se dificulta que el extractivismo Calderón no hubiera podido por ejemplo concesionar medio país a las a las transnacionales sino si los acuerdos de San Andrés hubieran tenido vigencia y me parece que muchos otros proyectos también hubieran tenido mayores dificultades de realizarse incluyendo los que ya comentábamos que están realizándose por el gobierno ¿tú crees que el gobierno de López Obrador todavía tiene tiempo de impulsar esta agenda o ya lo damos como una de las pues cuestiones inconclusas o una de las cuestiones pendientes que no va a cumplir me parece que ya no lo hará porque no está en la propia agenda si hubiera voluntad política claro que podría ingresar pero me parece Luis Guillermo que ya no porque no es parte ya de la propia agenda política se salió yo tuve la oportunidad en su momento de entrevistar a Adelfo Regino y también se me va ahorita el nombre de un este el jurídico del propio del propio instituto del INPI y platicábamos y en ese momento me decían no la voluntad política está vamos por la aprobación de los acuerdos de San Andrés y prácticamente fue quedando fuera de la mesa y me parece que ya no va a ser algo que enarbole la actual administración habrá que ver si por ejemplo ahora Claudia Schenbaum se compromete a esto porque hay que recordar no nada más es pues hacer los acuerdos con las cúpulas sino es hacer acuerdos con los movimientos incluso sociales ya nombró a Gerardo Fernández Noroña como vocero frente a estos movimientos sociales y me parece que pues ahí estará por verse si incorporan la aprobación de los acuerdos de San Andrés pero me parece que en este momento en este momento ya no lo harán ahora bien no es un asunto menor me parece que si tendrá que abordarlo Claudia en su propio en su propia plataforma estamos hablando Luis Guillermo que quienes hablan alguna lengua indígena en este país son alrededor de 12 millones son 65 tribus pueblos o naciones que habitan este país y cuando digo 65 son solamente los que se reconocen como como una cultura pero aparte están las distintas variantes tan solo de de zapotecos o vinizá pues son varias variantes o de Mepa etcétera es decir estamos hablando de más de 100 de 100 grupos que se autodefinen como indígenas que tienen una cultura clara que los distingue del resto de la propia población decíamos son alrededor de 12 millones los que hablan una lengua indígena en nuestro país mayoritariamente náhuatl es la mayoritaria pero otros que por un proceso de aculturación ya no hablan su lengua y que también se asumen indígenas estamos hablando de alrededor de 40 millones entonces me parece que y muchos de ellos no quitan el dedo del renglón y tiene que ver con la autonomía de para poderse gobernar y algo no nomás es de que se puedan gobernar para seguir reproduciendo su propia cultura su propia manera de ver la vida de verse en el universo entonces de preservar su lengua entonces me parece que si tendrá que ser algo que asuma la propia 4T aunque yo creo que en este gobierno tú crees que si se le plantea al presidente de la república en la conferencia mañanera pues abiertamente qué pasó con los acuerdos de San Andrés podamos obtener una respuesta precisa de exactamente por qué no se cumplió esa promesa no lo sé Luis Guillermo yo se lo pregunté al presidente pero prácticamente cuando empezaba el sexenio el primer año digamos y luego se lo pregunté como qué será un año después todavía era la primera mitad del sexenio el presidente de la república dijo que sí que era algo que se estaba viendo que se iba a cumplir pero la verdad sobre todo la segunda vez sí noté que no era algo que estuviera muy seguro ya de asumir para esta administración y de tal suerte tuvimos después las entrevistas con Adelfo Regino y él nos decía sí miren ya van muy avanzadas las pláticas y estaban habiendo pláticas con varias comunidades indígenas precisamente para avanzar en una iniciativa y pues después todo quedó prácticamente en nada todo se apagó ahora ha habido desencuentros importantes también y yo creo que tiene que ver tiene que ver con esto ahora esto no esto no tampoco deja uno de reconocer por ejemplo lo que está ocurriendo con la tribu yaqui la tribu yaqui pues la tribu yaqui tiene autonomía de facto también reconocida digamos desde la época del general Lázaro Cárdenas y creo que es muy importante lo que está ocurriendo la recuperación de tierras ahí es impresionante y eso también hay que reconocerse de hecho de hecho me parece que la política del propio gobierno federal no ha sido vamos a generalizar y hacer una una el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés sino vamos a ir resolviendo problema por problema entonces están resolviendo el asunto de los yaquis y ahora a mí me pareció muy importante la resolución en gran parte del tema de los huirrarica o huicholes o yaquitali pues esta recordarás que se vinieron en marcha caminando hasta el Zócalo de la Ciudad de México no tenían mucha expectativa de que fueran recibidos en Palacio Nacional por el presidente si lo recibieron si fueron recibidos y pues ya recuperaron gran parte del propio territorio entonces me parece que el presidente ha ido como que algunos el asunto de los eris pero la verdad es que muchos quedan fuera por ejemplo los mayos el asunto de los mayos a mí me parece incluso triste porque los mayos siempre se reconoce a la tribu yaqui de pues el sacrificio que tuvo y que precisamente así es como han recuperado su autonomía y como hasta la fecha siguen siendo reconocidos el caso de los mayos Luis Guillermo es muy similar al de los yaquis sufrieron lo mismo pasaron por lo mismo y los mayos ni siquiera tienen el reconocimiento en la historia ni siquiera tienen el reconocimiento en la cultura popular porque uno dice yaqui ah pues si los yaquis ejercen su autonomía etcétera y los mayos que pasaron por lo mismo que sufrieron lo mismo prácticamente no tienen reconocimiento de su territorio entonces me parece que una 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 aprobación de los acuerdos de San Andrés vendría pues a darle herramientas a todos los pueblos por igual y ya no ir atacando caso por caso porque pues va a ser un asunto de nunca acabar este es un asunto que tenemos que plantear es una es una parte de la agenda que no podemos dejar por lo menos de saber qué le pasó en este sentido mi querido Sosimo te agradezco muchísimo esta conversación con Sin Censura Televisión esta colaboración entre Contralínea la mesa de investigación de Contralínea y Sin Censura Televisión nos vemos pronto claro que sí Luis Guillermo ha sido un placer es un gusto siempre estar con la audiencia estar con el equipo muchas muchas gracias por esta amabilidad los espacios de Contralínea Sosimo pues sí estamos en www.contralínea.com.mx también tenemos un noticiero que transmitimos por YouTube y Facebook de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana Contralínea periodismo de investigación y también tenemos una mesa de análisis los lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde y hasta las 2 nuestras redes sociales nos encuentran como Contralínea en YouTube Facebook, Twitter Instagram y TikTok y como Contralínea Audio en Apple Podcast Spotify y también en iVox muchísimas gracias estimadísimo Sosimo gracias a ti gracias a todo el equipo y a la audiencia ahí está la conversación que hemos tenido con Sosimo Macho de la revista Contralínea continuamos no se vaya vienen cosas interesantísimas en Sin Censura Televisión Autónoma volvemos Autónoma de la revista Gracias.